Recibí una llamada telefónica a la vecina de Guardia de la Comisaría comunicando el hecho de que el personal e interviniente se constituyó en el lugar en la compañía de algunas personas y el propietario del edificio se procedió a ingresar en uno de los apartamentos donde se encontró a una persona de género masculino tenido en el piso, posición de cuito dorsal y bueno, se convocó al fiscal de la causa como también al médico forense, perito de turno de la policía nacional y personal de investigación de hechos punibles Aparentemente la persona se había suicidado Es lo que se maneja, según manifestaciones de los profesionales es lo que aparentemente sucedió, pero esta persona se quitó la vida ¿Los datos de esta persona? Se trata del señor Enrique David Céspedes, paraguayo soltero de 29 años de edad ¿A qué se dedicaba? ¿Era casado? Según manifestaciones, según se pudo constatar en su documento figura soltero, no sabemos si venía alguna pareja concubina o novia ¿Dispuso la entrega del cuerpo sin vida también allá a los familiares? Sí, así es, una vez concluido el procedimiento de rigor se entregó el cuerpo a sus familiares Es así, según el médico forense el cuerpo ya sin vida estaría ya como 48 a 72 horas en el lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!